El gato siames no es solo un pelino elegante con ojos cautivadores, es un digno representante en la cultura tailandesa, con una historia que se remonta a siglos atrás. Originarios de Tailandia, antes conocida como siam, de ahí su nombre, se cree que eran los gatos de la realeza y monjes. De hecho, se pensaba que los gatos siameses recibían las almas de los miembros de la familia real fallecidos. Pero no todo es místico en la vida de estos gatos. Su pelaje, color, crema y las extremidades oscuras no son solo un capricho de la naturaleza. Este patrón de color es el resultado de un gen recesivo que afecta la pigmentación, haciendo que sea más oscuro en las extremidades donde la temperatura es más baja. Y hablemos de su personalidad, porque estos gatos son famosos por ser vocales y sociales. No es raro que un siamé siga a su familia por toda la casa, maullando constantemente como si mantuviera una conversación. Sin duda son los miembros más extrovertidos del mundo felino.